bueno para habilitar las opciones desarrollador o el modo desarrollador en este equipo vamos a acerca del dispositivo bueno vamos a ir bien ajustes acerca del dispositivo luego donde dice versión tocamos acá varias veces hasta que nos diga que soy desarrollador luego de eso vamos a ver acá vamos a ver acá vamos a los ajustes adicionales y luego eso nos dice por acá opción de desarrollador recuerden que eso habilita lo bueno y lo malo entonces bueno voy a habilitar algo que no afecta para nada el sistema pero me parece algo bastante interesante acá la escala de animación o ventana de animación lo dejo en 01 digo en desactivado o en 05 y esto lo que me da la sensación es de que el equipo anda más rápido 05 y esto lo demás y y y y y y y Gracias por ver el video.